El amor conozco, solo por amarte, y es mi cruz de ausencia que está quitando el ayer. El amor conozco, solo por amarte, y es mi cruz de ausencia que está quitando el ayer. El amor conozco, solo por amarte, y es mi cruz de ausencia que está quitando el ayer.